Yo tuve una casita tan linda como el alba que todas las mañanas me daba su esplendor perdido en la llanura de flores que aromaban rinconcito de vida que Dios me regaló y con mi compañera amada inseparable supimos el secreto de la felicidad pero el fatal destino se echó sobre mi rancho y a toda mi alegría la convirtió en ruina yo ya no tengo aquel ranchito tan querido donde estará la amada inseparable mía ¿Quién me robó aquellos dos amores míos? ¿Quién puso sombras de dolor en mi alegría? ¿Quién me lo robó? ¿Quién me lo quitó? Si no lo tendré no seré feliz mano cruel que puso sombras sobre mi alma para darme así tristeza y dolor y así voy por el mundo llevando mi tristeza no tengo ya no tengo ya ni rancho no tengo ya ni amor y todas las auroras que me vieron felices me ven en el camino llorando mi dolor tal vez en otro rumbo llore mi compañera la angustia de estar solo sin nido y sin amor por eso si es que sufre mi amarga desventura seguro de encontrarla camino del dolor yo ya no tengo aquel ranchito tan querido donde estará la amada inseparable mía ¿Quién me robó aquellos dos amores míos? ¿Quién puso sombras de dolor en mi alegría? ¿Quién me lo robó? ¿Quién me lo quitó? Si no lo tendré no seré feliz mano cruel que puso sombras sobre mi alma para darme así tristeza y dolor mano cruel que puso sombras sobre mi alma para darme así tristeza y dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!